¡Vamos, vamos! ¡El pibe debuta con una puta! ¡Sí! ¡Dale, boludo! ¡Anda a cagar la piña ese! ¡Dale, hijo! ¡Un gal de mierda te pido que metas nada más! ¡El pibe debuta con una puta! ¡Anda a cagar la piña ese! ¡No! ¿Por qué fui? Si ni siquiera quería estar con alguien que no amo. ¿Por qué le pegué a ese chico? ¿Qué quería demostrar? ¿Por qué aceptar a fútbol? Si mi pasión nunca fue esa. Que tu decisión no defina tu masculinidad. Hay tantas decisiones como masculinidades posibles.